a partir de la acción revolucionaria de los pueblos creando un sistema mundo mejor que este a partir de ahí el escenario de una transmodernidad que habla Dusserl es decir de un mundo donde otros mundos sean posibles y éste se haga imposible parafraseando el zapatismo es decir ahora mismo vivimos un mundo donde los otros mundos son imposibles y solamente éste es posible y tenemos que movernos un mundo donde otros mundos sean posibles pero éste se haga imposible bien eso significa una transformación en la estructura de poder del mundo bien y la generación de un nuevo sistema histórico con sistemas de 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 poder más democrático más autogestionados por el pueblo con mayor soberanía popular de la gestión de la vida poniendo como prioridad con una la fundación de nuevos valores nuevos valores que ponen la vida como prioridad sobre el capital es decir nuevos valores que tengan como centro la producción y reproducción de la vida es decir valores que van a contracorriente con los valores de esta civilización de muerte la transmodernidad sería para mí yo creo es la la manera como poder construir ese nuevo sistema histórico de una manera que no reproduzcamos nuevamente los problemas de la civilización anterior es decir donde se pueda generar un nuevo sistema que permita la diversidad epistémica del mundo la diversidad de formas de ser y estar en el mundo al mismo tiempo que tenemos en común un proyecto anticapitalista antiimperialista anticolonial antipatriarcal y tenemos en común estos antes independientemente independientemente de la diversidad epistémica y cultural del mundo pero la solución ya no puede ser una solución universal en el sentido de universal uno que decide para todos que es verdad que es realidad y que es lo mejor para ti es decir ya no puede ser una solución unilateral de uno que se enrique como la solución global para todos porque hay reproduces otra vez los universalismos colonialistas imperialistas occidentales la sol puede haber muchas soluciones un mismo problema no tiene que haber una sola solución un mismo problema por tanto la solución que den en el sur de méxico los pueblos indígenas a los problemas del imperialismo colonialismo patriarcado capitalismo van a ser muy diferentes a las que den los musulmanes del sur del líbano o la que den pueblos en la india o lo que den pueblos en china o en norteamérica o en europa o en áfrica o en américa latina es decir va a haber una diversidad de proyectos anticapitalistas antiimperialistas anticoloniales antipatriarcales que tengan institucionalidad de hacer ese mundo post diferenciada no tiene que ser porque tenemos como visiones diferentes porque tenemos historias coloniales locales imperiales diferentes porque tenemos historias de resistencia diferentes porque tenemos epistemologías diferentes no va a haber una misma solución a un solo problema va a haber muchas soluciones a un mismo problema y esa es la transmodernidad la transmodernidad ese momento donde se pueda ya como utopía de colonial donde se puedan los pueblos relacionarse unos con otros de manera horizontal sin que uno se erija como la solución con letra mayúscula imponiéndose a los otros como proyecto universal imperial colonial sino que tenemos en común ese universalismo negativo no contra este sistema tenemos en común el universalismo positivo de afirmar la vida sobre la ganancia y sobre la muerte de esta civilización y por todo y ¡Gracias!